Buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo video de actualizando mi setup Es el primer video de setup que voy a hacer para el canal He estado viendo en los últimos días muchísimos videos de gente que actualiza el setup Que los ponen así de forma bárbara, forma bonita Y realmente quiero hacer un video inspirado en ese sentido Pero un poquito diferente porque quiero mostrarles la evolución de los setups que he tenido Desde el primero hasta el que tengo actualmente Y el que tengo actualmente lo vamos a actualizar poco a poco Por dicha yo he estado tomando fotos a todos los setups que he tenido Y como pueden ver por acá este es el primero que he tenido durante toda mi vida Como pueden ver por acá que no falte el postercito de Rengar A mi este personaje en League of Legends me encanta muchísimo Y para mi esto era brutal, lo de tener un poster ya era un setup armado Bueno pues a ver, es el inicio ¿no? Esta laptop ni siquiera era mía, esta laptop era de mi madre que se la compró para hacer un curso Que lo estuvo llevando pero prácticamente cuando terminaba el curso Venga compu para mi y partiditas de LOL que caían bien ricas Que no falta aquí la gestión de cable bastante bonito compi La silla gamer que se ve por acá que me la fumé del comedor de la casa La bebida energética para pasar unas 12 horitas tranquilos jugando al LOL Y flameando a todas las botlane que no paran de morir Y bueno aquí iniciando LOLcito Menudo niño rata gente Y bueno compitas este ahora si es el segundo setup que tuve Este si, esta computadora fue 100% mía Esta si la compré yo con mi dinero El postercito aquí lo mantengo Lo que hice fue prácticamente comprar el buen monitor El PC obviamente por acá Aquí bueno yo no sabía mucho del tema de computadoras Y la terminé como, la terminé como embarrando un poquito Me compré un procesador con gráfica integrada Una tarjeta de RAM Una de 8 GB Entonces los juegos me iban fatal Me compré el Ryzen 5 5400G Me iba fatal Pero bueno yo estaba feliz Al menos ya tenía mi compu Ya no tenía que molestar a mi madre Que venga chaparaga para las partiditas de LOL Ya podía avisar a LOL sin problema Y bueno aquí ya me iba Me iba gustando mucho lo de crear contenido Poco a poco me iba comprando No fue este micrófono Pero bueno me compré un micrófono La cámara y todo lo necesario Para empezar a hacer streaming Y bueno este sería ya el tercer setup El poster de Rengar desapareció No sé que se hizo Creo que se me fregó La pared como vemos por acá Pues ya se pintó Color verde Color verde porque queremos pintarlo de verde Y ya está Tenemos dos monitores Aquí la cosa dije que se puso bastante seria El setup se ve que hay una evolución Evolución bastante Bastante notable El case es otro case Es el Gungir G no sé que madres Ahí lo pondré Y bueno refrigeración líquida Tenemos dos de RAM Y la tarjeta gráfica La 1070Ti La cosa está bastante bastante bonita Para streamear con un segundo monitor En vertical es excelente para leer el chat El micrófono pues es este mismo Y bueno este setup diría que está bastante Bastante bien Me gusta realmente Bueno eso vendría a ser el siguiente setup Acá diría que en vez de un upgrade Fue un poquito como Como que decayó Un poco Por cosas de la vida me fui De la casa Me puse a alquilar Y bueno tenía esta pantalla verde Hacía streams Casi que no hacía streams realmente El típico meme de que cuando te vas Y te independizas De que La PC versus la cama donde duermes Literalmente en el piso no tenía cama Pero bueno De aquí me llevo muy buenos recuerdos Bueno Me ponía a jugar de que era un trailero Y bueno compitas Como les digo Acá me llevo unos muy buenos recuerdos El mejor recuerdo que me puedo llevar Es este Ella es mi Amada madre jugando a este juego De simulación El Eurotruck Simulator Y me encanta mucho Bendita la hora en la que le di el botón De grabar Y ver este hermoso momento Gente espero que se logre apreciar en cámara Ponerle atención Tienes que seguir directo ¿Verdad? Uy chocó un carrillo Lo pegaste Cuidado Ahí empiezan las cosas Te empiezan a chocar Dimelele Cuenta No las emparque Ojito el trailer Frene Frene Ay no pegó Este En serio Este video me lo llevo A la tumba Ese recuerdo Me encanta muchísimo De mi madre Ver la risa de ella Ver que Yo le digo que frene Y es como como freno Y entonces choca Frene Frene Ay no pegó Muy bueno Compitas realmente Muy bueno Muy bueno Ella sabe conducir y todo Pero claro El juego es diferente Entonces Muy bueno Y bueno Este es el recuerdo bonito Que me llevo de este setup Como pueden ver Aquí Ay no puedo darle zoom Pero bueno Aquí no tengo el ratón Este Como les digo Me había dejado De la casa de mi espada La mesa quedó Para mi hermano Yo me llevé Esa mesa Que la tenía mi padre En el garaje Estaba toda Ensucia Empolvada Pero bueno Me sirvió Para mientras Tener este setup Y bueno Por cosas de la vida Decidí ya Dejar De estar alquilando Y como pueden ver acá Principalmente Empezaba yo A diseñar El plano Del cuartito gamer Que me quería hacer En el trabajo Si en el trabajo Me abría el paint Y me ponía a trazar Como buen arquitecto Como buen arquitecto Me ponía a trazar Gente Bueno este era El plano que yo quería Esta era la parte Freaky La parte donde quiero tener La PC Master Race Mi parte Otaku Horrible gamer Esta es la parte del baño Esta es la parte Donde voy Quiero lavar trastes Y todo esto Esta vendría a ser La refri Y aquí la cama La cama Y bueno Me puse manos a la obra Bueno yo no me puse manos a la obra Se pusieron manos a la obra Con el tema de la construcción Poco a poco Levantaron Levantaron las paredes Yo no hice nada realmente Bueno así va quedando Y así quedó Ya el resultado final Este es el baño El baño Está Ahí hacía falta Poner Este Para lo de la cocina El lavatrase Y todo eso Pero bueno Luego se puso No lo tengo en foto Esta es la parte Donde quiero poner la compu Donde actualmente Estoy sentado Como pueden ver por acá La pared es rojiza Era más rojita Recién pintado Pero bueno Los colores Como que se degradan Un poquito La ventanita Ahí para ver los atardecer Es bien got Muy buenos shaders Los veo ahí Al atardecer Bueno shaders Tiene la vida real Y bueno Estos son los inicios del juego Bueno todo tal Ahora si compitas Les voy a mostrar ya El setup Como lo llegué a armar Bueno primero con Bueno les voy a mostrar El setup Como lo llegué a armar En esta nueva habitación Bueno este Sería el setup Armado Con el escritorio Que les digo Que me regaló mi padre Para mientras Muy pequeñito Muy justito Prácticamente muy justito Yo que tengo dos monitores Me duele mucho En el alma Tener la PC abajo La PC abajo Para mi eso es un crimen Tiene que estar arriba 100% Por tema polvo Y todo eso Mejor tenerla arriba Bueno puntos Que quiero yo mejorar En esta setup Es prácticamente Rellenar las paredes Quiero una pantalla Plana Que tape Bastante Este hueco Una pantalla plana Bastante grande Quiero un Escritorio De metro y medio De largo Como 80 de profundidad Que Que alcance bien Lo único malo Es que acá hay metro Cuarenta Entonces Tengo que poner La La mesa Como a un costado No aquí al fondo Se hubiera visto Brutal aquí al fondo Pero el tamaño Es como muy angosto Y quiero tener una Una mesa grande No una mesa De metro cuarenta No Metro cincuenta Quiero la mesa Y bueno Llegando a esta parte Compita Me contacté Con un señor Que hace muebles Aquí por Por mi ciudad Y manos a la obra A fabricar El mueble Y bueno Lastimosamente Compis Yo no logré Grabar Cuando montamos Aquí la La pantalla plana Ni nada de eso Pero bueno Aquí ya está la mesa Completamente terminada Tengo la pantalla Arriba donde siempre Lo quise Y así es como Tengo el setup Actualmente Sería mi setup Gente humilde Me gusta Está bonito Mejoré muchas cosas Las RAM Le puse cuatro anonas De RAM Es prácticamente Overkill Pero está muy lindo A ver Puntos que tengo que mejorar En este setup En mi opinión Ponerle iluminación RGB Pintar la pared O ponerle unos Paneles 3D Creo que voy a optar Por ponerle esos Paneles 3D Poner RGB Detrás de los monitores Para que aquí Haga un contorno Con una iluminación Bastante Bastante Genial Y bueno Lo principal Que me gustaría tener Sería tres monitores El monitor principal Que sería este Horizontal El secundario Que sería aquí En vertical Y otro aquí Más en vertical Lo único malo De todo esto Es que Mi mesa No tiene el espacio Suficiente Como para tener Tres monitores Y el PC Entonces el PC No sé dónde Colocarlo Podría tener tres monitores Es el vertical Aquí tapando un poquito La PC Bajarla al suelo Al suelo Me da un poquito De cosita Porque es muy Muy sucio El suelo Entonces se puede Ensociar mucho La PC Y no es como que Muy recomendable Pero no sé Qué otra opción Puedo tener O correr los tres monitores Un poquito para acá Para dejarles espacio En la esquina Y luego veré Qué hacer Con la PC Pero el que Quiero tres monitores Quiero tres monitores Porque se ve muy bonito Tengo dos monitores Con esta estantería No me gusta mucho Esta estantería Por estas patas Ya que te quita Mucho campo En el escritorio Y eso es lo que No me gusta Entonces quiero comprar Uno que es Que trae un ganchito Se pegan ahí Atrás de la mesa Y prácticamente Que el espacio sobra Porque estos son unos Veinte Treinta centímetros Que se está desperdiciando En el setan ¡Suscríbete!